Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo oculto La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre callé Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Que si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break, es que tú muy fe Y donde te pillamos te prestamos el spray Tanto que roncan, hablan de calle Pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los benches, los culos, los richard, milí Ustedes son trí, lí Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los benches, los culos, los richard, milí Ustedes son trí, lí De nuevo alcángel, padre de una generación Tanto así que a mis enemigos les sirvo de inspiración Tú sos el mejor artista en esto, canción por canción Pero eso vio no estar listo para esta conversación Vamos break, quieres ver cómo te lo detallo Rapeo, canto y produzco, escribo y te lo subrayo Mejor me callo, soy la solución y soy el fallo Lo que escucha a tu mujer por la mañana y no es el gallo Cada vez que llego formo el alboroto Pasajero, siéntate que llegó el piloto Se pasan hablando de ustedes mismos al otro día Se maman el bicho y vienen y suben pa' Si yo no creo en valentía Si sale de una nota A eso yo le llamo cobardía Me dicen que en tu compañía Hay pales por debajo de la cuaca Copiando con la volucía Y del que va subiendo el hambre Tu chaqueta dice Jordan pero es por diandre Bocón, de tierra que cantaba Chessy Don Tú tienes sangre de gantel y mala circulación Mis enemigos siete pies bajo tierra los tengo ocultos Baja de ese vuelo y deja el bulto Va a ver una prendía si te pones bruto Te damos flow que eres de adelante de un tumulto Trili, trili, bájale a tu movie no vende taquilla Frío como vivía ese suelo que te esquilla Le llevamos años luces, saluden de rodilla Las bendiciones que me llueven rompen la sombrilla Yo no tengo enemigo Mi progreso que lo tiene celoso Trato de cuidar mi imagen por mi entorno peligroso Me rodeo con sicario, me protege los mafiosos Debo mantenerme humilde pero ya soy poderoso Los hierros, los cosos, los domi le dicen pieza Si el burro se corta y se prepara en una mesa Fripa los que gustan el charco que ahora están en el pozo La delincuencia no aparta mi lado religioso Hago lo que tenga que hacer, mala mía si te atraqué Ni en verdad se me olvida que todo llega por fe No sé por qué tanto me roncan, la calle no lo conoce Si con los cierran al vi conmigo no quisiera roce No me ronques que en la talvia ya yo tengo mi legado Tú tienes una pistola que ni has usado Quédate copiando en Instagram, matando gente online en tus estados Que en el bajo mundo tu perfil no está verificado Así que rueda, no compara el nylon con la seda No me da para quien quiere, bro es quien pueda Y tus chukis frente a los míos parecen pastores de iglesia Ustedes tienen menos calles que Venecia Así que deja de hablar de mí Que yo me sé lo de ustedes cuando me ven por ahí Se esconden por la pared de maní Tumba esa rabia de mentiras por favor Tienen alma de valores pero no tienen valor pa' dame un tiro Yo veo cobarde cuando los miro El día que pierdo una guerra en la calle o el rato me retiro El me call y no lo digo solo Dile al que dijo que me paso el blog o el que hace rato que le pase el rolo Dímelo tito Rácula Tric, trico, el trilo de ustedes es Halloween Go mío en la Hallow point Boy, it's a gangsta team Me rich and me cool No school, no rule Me back y con cien trabajos en el baúl Saliendo del Rija Diez años son diez sortijas Imbrincable Cabrones son diez temporadas fijas Blanca nieve Pregunta en Alaska por Missy Go La NASA tuya el flow We dicen Cocu, that's the real go Homeboy Esto es mafia A lo gufela Y ya fucking we're the best Si hablan de Cocu, yo ya la protegido por Dios Ustedes no hablen de Glow Graban con 69 después que choteo a to' los blogs Jodedores, a donde que está to' esa jodera El código es igual en PR O allá afuera, Sanamambichel Si ustedes están viendo desde los bleachers Tú sabes que la isla está switcher Tantos que roncan Hablan de calle, perro, ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, perro, ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son tri-li Mira, mocoso Tú estás buscando un shot down Los he tirao' en to' los round Corriente 220, tú estás sintiendo el ground Aparentan cerca allí, siempre piden cacao Tú no eres ningún maliente, na' Tú lo que eres es un boy escao' El cepillo en la Range Rover Te seteamos con los drones Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones Estoy muy duro rapeando bobolones No busquen que se activen los dementes Y que estrellemos los aviones Roncándome de plata Y de que tienen poder Miren Busteros, conmigo se tienen que joder Te falta nivel para llegar donde estoy Todos estos tiemblan cuando llegan los bad boys Dale, consigue otro saco Pa' meterle bellaco Fronteándome de capo Y eres tremendo sapo Los míos se montan y van y te cambiamos el plan Quitándole la careta a los maliantes de Instagram Young Kings, nigga A los enemigos o cultos siempre me les dejo ver Saben que nunca me voy a dejar joder Sigo adquiriendo más poder Dicen ese Mike Tower, siempre está en la del El que quiera guayar, que me deje saber Me sobran los Benjamin Franklin Subimos de ranking Los burros cruzando por el océano Atlantis A distancia, roncan de frente, les da la punky Soy leyenda musical como Maelo y Franky Tú y yo no somos iguales, manito, no te compare Puede que todo tipo de público yo lo acapare Tiene gente que se monta, también tengo pales Si voy yo, lo más seguro que ni me mascare Yo estoy claro a todos lados que me meto Bendecido sin collares ni amuletos Todas las babies quieren con el prieto Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto Cuando me hable, haganlo con respeto Tantos que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle, pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los Benji, los culos, los Richard Mili Ustedes son Trili Yo soy la máquina de guerra El rifle con más balas en los cepillos Como el viejo Jordan con los 6 anillos No le bajo un centímetro Guardé en distancia, no pasa el perímetro Te están midiendo la 9 milímetro, amén Estoy aquí de pie con vida como tempo en su pico Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks Jeje Yo nunca salgo plane Las moñas son del color de los 3 Lely del Wayne Yo soy una estrella como el logo de Goldstar Y me enviaron al espacio a jugar con los Monstars Que pidan refuerzo, que llegó el más duro Verso por verso no me tuerzo Y antes de salir con la muerte converso Todos los palos son en fibra de carbono Repartime y tu cabeza tiene precios Como especial de Conal, por mayoría al de tal Quieren vivirse en la casa de papel Y no aguantan la casa de cristal, cabrón Porque ya estoy harto y aguanta traición Que me guarden una goleta en la prisión No es que el agua de Marley yo está ensalao Y aunque te haga rico va a tener mi tumbao Tú no da gatillo para igual, yo no mienta Tú no tienes pistola, tú lo que echas a pimienta Suave, suave que los cojo con su avena Te tumbamos tu película, chelocha, siguiente escena Son el rayo todo volumen, te damos bala, bala Tú la tienes de adorno, tú nunca la jala, jala Tío me tiene arriba, por eso es que te pateo No crees en mi grandeza, te está guillando de ateo La calle, el dinero, men, joseo con los gantes La envidia del fulano, men, no quiere ver mi alante Mi carro, mi guagua, mi prenda con diamante Me gane mi respeto, doy frío con los maleantes Yo soy la carne magra, tú un corte corriente Tú no eres el mejor, tú confidente, a ti te mientes Me quedé con tu corona y con todo tu cliente Voy a poner una fundación de rap para indigente Peine con balas de plata, pa'l que se cree lobo Grande entre los grandes, mi delivery es un bobo Disciplina con mi dieta, los palos son de caobo Yo soy Shaquille en los Lakers, yo contigo voy de robo, robo Estoy golpeando a alguien que ya está golpeado Me convertí en el mejor y ¿dónde coño tú has estado? Tú, estás de gira, de turista o deportado Tú eres el que menos se ha buscado de los jubilados Se vive en la Moonbeam y yo soy el actor Yo fui el primer Domi que compro el Lambo y el Phantom En Miami yo gangueaba en el Roll Roy Y en una ambolejera yo rompí los jolies Duro que está, anda mal la máquina que sé Anda vendiendo revolver, amanece sin lengua y sin pie Yo, Domi no coge con esa, vamos a tener que coger la metra En la trama las contas te come, rúgale a Dios pa' volver una pieza Para papá, vamos a ver de la rabia que son Tú maquina que me haces para ras Pero en el resto explota el melón Pueden no disparar, mata a la gente en el Instagram Somos profesionales, damos los tiros y el personal Y roncan, hablan de calle pero ninguno se montan No, jalen, jamás voltan Oigo los tuyos pero ninguno dan on Ah, no, caben Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son trili Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos, siempre chilling Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son trili El artista más trascendente y quien me ronca Se convierte en clásico donde el oso se monta Aquí hay niveles ya rompí los récords guiney Hoy ya yo he hecho todo lo que tú te imagines Más de cien millones de razones pa' roncar Pa' ciento cincuenta se mano dice el ochal Empezamos desde abajo, esto es normal Yo me compré un avión porque quería volar Le estoy por encima de ustedes y no fue adrede De cien por treinta y cinco, aquí cualquiera se muere Aquí los palos gritan, mejor levita Que ustedes lo pillan y cantan franco de vista Aquí lo más duro soy yo, el más cabrón soy yo Ustedes están haciendo el que me lo inventé, fui yo Dicelo high como te dice el refrán Es lo mismo hablar, Dios ama, tú huela el talibán